Igualmente, América Latina y el Caribe es un territorio libre de armas nucleares. Dos causas fabulosas, compartidas por la humanidad. Y América Latina, con su patrimonio ya ideológico común, estamos afirmando ese camino. Nosotros queremos hoy ratificar, así como lo hemos aprobado en esta declaración, la necesidad de que América Latina y el Caribe, en nuestra agenda, presidentes, presidentas, primeros ministros, tomemos con fuerza las causas para terminar la definitiva descolonización de todo el territorio de América Latina y el Caribe. Por eso saludamos en nuestra declaración el párrafo número 39, donde se ha adoptado precisamente el concepto de lograr de nuestra región, de América Latina y el Caribe, sea un territorio libre de colonialismos y colonias. Hermoso concepto que nos expresa a todos, precisamente, acabar con los viejos enclaves y las viejas formas de colonialismo y con las nuevas formas de colonialismo que por distintas formas se nos van colando. Los nuevos colonialismos culturales que nos llevan de antivalores de violencia, de culto a las drogas, de culto a las armas y han llenado de violencia a toda nuestra región. Las nuevas formas de colonialismo financiero, de colonialismo económico que se pretenden para controlar nuestros recursos naturales, para controlar nuestras riquezas. Viejos enclaves, entre los viejos enclaves, nuestra América Latina tiene que seguir insistiendo en renovar sus esfuerzos para acompañar a Argentina en el proceso de descolonización y entrega definitiva de las Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur. Es inaceptable que en el siglo XXI se siga pretendiendo del Reino Unido, y eso nos debe llenar de pasión verdadera, porque es una causa justa. Pasión verdadera nos debe llenar. Acompañar a Argentina, porque el Reino Unido se retira definitivamente de las Islas Malvinas y se la entrega a su dueño, que es el pueblo de nuestra Sudamérica, el pueblo de Argentina. Descolonizar. Nosotros diríamos aquí, señor Presidente, ¿quién puede entender en el siglo XXI que en la isla de Cuba, en una esquina de la isla, en Guantánamo, perviva aún un enclave militar colonial que es utilizado como centro de reclusión y tortura, que es un escándalo mundial? Tiene que llegar el momento, con el apoyo de la CELAT, de la Organización de Naciones Unidas, que los Estados Unidos se retire de Guantánamo y le entregue a la isla de Cuba y al pueblo de Cuba, Guantánamo. La descolonización definitiva estaría incompleta, queridos hermanos y compañeros, estaría incompleta la agenda de nuestros libertadores que quedó pendiente de hace 200 años si nosotros no fuéramos junto al pueblo de Puerto Rico un proceso definitivo de descolonización. Quiero saludar y agradecer la adopción en nuestro documento doctrinario de la Declaración de La Habana de un párrafo sumamente importante donde nos comprometemos y reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico. Y al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico, adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, reiteramos que es asunto de interés de la CELAT el tema de Puerto Rico. Para que definitivamente Puerto Rico, más temprano que tarde, algún día, lo veamos incorporado como debe ser aquí en su casa. Esta es la casa de Puerto Rico, que está ahí en el centro, en el mero centro del corazón del Caribe, de nuestro Caribe, descolonizar el Caribe y que el pueblo de Puerto Rico entre por esa puerta, libre, soberano, convertido en república. Es un sueño que tenemos, es un sueño que ojalá, más temprano que tarde, podamos ver. Bueno, queridos compatriotas, hemos propuesto en la reunión en privado precisamente que nuestro órgano de conducción, ahora bajo la presidencia de Costa Rica, Centroamérica, hemos venido rotando de manera sabia las presidencias pro-témpora en Sudamérica, Venezuela, Chile, Cuba en el Caribe, Costa Rica le toca ahora, querida compañera presidenta Laura Chinchilla, y quien vaya a sucederle en la presidencia de Costa Rica, estamos seguros que con gran dignidad dirigirá nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Hemos propuesto al cuarteto, que ahora va a estar formado por Cuba, nuestra hermana Ecuador, que le tocará la responsabilidad de presidir la CELAT en el año 2015, presidente Rafael Correa, y estará al frente de la CELAT durante todo el año 2015 después, el cuarteto y los compañeros y hermanos del Caribe, para que asumamos, además del sistema de cumbres que hemos tenido, extraordinario, nosotros asumamos una vacuna antiburocratización, nos vacunemos en salud, como decimos, y podamos establecer, queridos presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, podamos establecer un método de trabajo permanente, una agenda presidencial, una agenda del más alto nivel permanente, de consultas, de decisiones, de acompañamiento, cosas que cuando lleguemos a las cumbres, ya tengamos temas vitales para el debate y la toma de decisiones, temas vitales de la economía, temas vitales de lo que estamos aprobando hoy, hoy estamos aprobando, sendos planes, para ir a un proceso de alfabetización de América Latina y del Caribe, de posalfabetización, de fortalecimiento de la educación pública, de la salud pública, del derecho a la alimentación, nosotros proponemos que se establezca una agenda presidencial permanente, de consulta permanente, asumimos la propuesta hecha por el compañero presidente Pepe Mujica, de que cada presidente establezca un gabinete especial de integración de América Latina al lado del presidente, de la presidenta, del primer ministro, y nuestra presidencia pro-temporo, más el cuarteto, vayan estableciendo mecanismos de consulta permanente, de los grandes temas de la política regional, de la política mundial, de la economía regional, de los planes sociales, de la cultura, de la integración, del fortalecimiento de nuestra organización. Creemos que ha llegado el momento para que demos un salto en el proceso de dinamización de la organización y el fortalecimiento de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Es posible, nosotros sabemos que sí se puede, hasta el día de hoy podemos decir que hemos acumulado un patrimonio fundamental. Quien quiera buscar, y esto es mucho decir, de verdad, y llena de gran emoción decirlo, quien quiera buscar qué piensa América Latina en su diversidad sobre la crisis económica y el futuro de la economía mundial lo puede encontrar aquí. Tenemos un patrimonio común. Quien quiera buscar qué piensa América Latina de su cultura, de su desarrollo social, del avance hacia la igualdad y la superación de los niveles de desigualdad y pobreza. Aquí están las políticas comunes. Quien quiera buscar qué pensamos sobre el cambio climático y sus efectos perversos, también está aquí. Ya tenemos un patrimonio. Ahora se trata de pasar del pensamiento, de la formulación, a la acción. Es el llamado principal que queremos insistir, querido compañero presidente, Raúl Castro, para que el cuarteto nos conduzca por una vía de la eficacia política, de la mayor eficiencia, de la comunicación permanente, y nosotros convirtamos la CELAT en un nuevo modelo con eficacia política de integración, de unión, de acción y de apoyo y protección de nuestro pueblo. Es el gran sueño que hoy tenemos, que hoy compartimos, y que estamos seguros vamos a seguir viendo. Muchas gracias, querido compañero presidente, muchas gracias a todos nuestros hermanos de América Latina y el Caribe.